Hemos estado en comunicación directa con el Cónsul General de Nueva York, Jorge Islas, quien estará arribando aquí a nuestro país el próximo día lunes para participar junto con usted en esta ceremonia luctuosa de recibimiento y entrega de 103 urnas con restos de migrantes poblanos fallecidos en Estados Unidos. Se llevará a cabo una entrega simbólica a familiares de algunos de ellos en este evento y posteriormente se dará salida a las distintas comunidades para la entrega de los restos de nuestros paisanos.